Vea, la ministra de la presidencia lo dijo de la manera elocuente y clara. Ese voto de censura es irrelevante y la ministra continuará con todo el apoyo del gobierno. ¿Por qué es irrelevante? Primero, porque es una manifestación. Segundo, ¿de quién viene? Esto es una sacada de clavo, de muchas sacadas de clavo. La Fundación Amar Dengua, esta liberación que perdió miles de millones de dólares, particularmente los hermanos Arias, me imagino, no sé. Pero con la fundación de Francisco Antonio Pacheco y su esposa que por años recibieron miles, miles, miles de millones de dólares. Y alguna vez la Contraloría los supervisó. Nadie sabe. Plata pública. Liberación con él. Frente amplio, sacada de clavo por el rompimiento con el convenio aquel nefasto que teníamos con Cuba. ¿Verdad? Que hablaba de la Virgen María en términos absolutamente… O sea, que los textos que los cubanos iban a traer eran términos absolutamente pornográficos. Ese es el frente a… El PUSC, ya le tengo la razón, no la voy a decir porque todavía no lo hago con esos diputados. Yo no ando atacando por detrás, pero les va a tocar un poquito de explicación mía, porque el PUSC se saca el clavo. Pero lo que no dicen los diputados, que se sacan el clavo, es que hay 16 carreras nuevas técnicas. Que ningún niño que no sabe leer y escribir lo pasan como antes. Que 5 mil bachilleres que ya habían perdido la esperanza se lograron graduar, vienen 10 más y después 40 mil más. Que el presupuesto, hablando de presupuesto de infraestructura, es 130% más. Que los grupos y las comunidades indígenas tienen programas específicamente diseñados a ellos. Que el 93% de las entidades escolares tienen conexión de internet. Entonces, sigo. Entonces, una sacada de clavo de un grupo de diputados, porque yo no ataco a la asamblea legislativa. La asamblea como institución es parte de nuestra institucionalidad. Pero esos 33 diputados conforman el grupo legislativo, que no tiene el apoyo ni del kit, que tiene una negativa, una sanción, un escarnio, hablando de censura, de más del 85% de los costarricenses. Superados únicamente en esa censura por los partidos políticos que ellos representan. Por lo tanto, es irrelevante y la ministra continúa. Si quieren que sigamos hablando de esto, con muchísimo gusto. Saludos a los señores diputados. Saludos a los señores diputados. Esa es la realidad. Y ahí están los números. Entonces, volvemos a lo mismo. Gente que no tiene nada que hacer más que sacarse clavos y tratar de generar atención, hacen estas cosas.